¿Qué tal amigos? Yo soy Lorenzo Antonio y esta es la historia de mi canción, Vamos a Jugar. Cuando yo tenía 11 años, yo estaba en el año escolar, el primero de secundaria, y me acuerdo que estaban haciendo un así como festival de música en mi escuela, y yo me puse a escribir una canción para presentar en ese festival, donde muchos niños estaban presentando diferentes cosas, tocando instrumentos, y había un programa de música muy padre, muy bueno en la escuela que yo asistí en ese momento, y era para mostrar el talento de los niños, ¿no? Y la canción que yo escribí para ese festival que estaban haciendo se llama Don Diddley. En ese tiempo, cuando yo escribía esa canción y cuando yo la presenté, y la presenté con mis hermanas, bailábamos y hacíamos coreografía, y fue más o menos en ese momento cuando yo escucho por primera vez que están haciendo un festival así, parecido al festival Oti y el festival de la canción ranchera, llamado Juguemos a Cantar. Pero que este festival era de la canción infantil, en donde iban a presentar a valores infantiles no mayores de 13 años. ¿Y qué se está haciendo con Siempre en Domingo y con discos Musart? Pues obviamente, yo sabía de siempre en Domingo, ¿verdad? Todos mirábamos ese programa y allá salían mis artistas favoritos, y yo miraba eso junto con mi familia todo el tiempo. Y aparte de eso, pues yo sabía quiénes eran discos Musart, porque pues ahí era la casa disquera de muchos artistas, ¿verdad? De mis favoritos, así como Antonio Aguilar, pues uno de mis favoritos de todo el tiempo, y Flor Silvestre, yo los miraba cuando yo era niño, cuando se presentaban en concierto, y también, por ejemplo, Chelo, una de las voces femeninas más importantes de todo México, y muchos, muchos más. Y me acuerdo desde cuando yo era niño, me acuerdo que mi papá me dijo una vez que estábamos viendo televisión y me dijo, este programa que estamos viendo, ese señor que tú ves ahí, se llama Raúl Velasco, y este programa Siempre en Domingo es uno de los más importantes, sino el más importante en todo el mundo de la música en español. Millones y millones de personas ven este programa. Y me acuerdo como que él dijo, yo quisiera tener la oportunidad de presentarme allí algún día, porque pues ahí se abren las puertas al mundo, ¿verdad? Porque pues mi papá fue artista, él fue cantante, y él tuvo una carrera de mucho éxito, y también mi mamá, ella también fue cantante, y aspiraban ellos pues llegar a ese escenario tan grande de Siempre en Domingo, y me acuerdo que me decían, tal vez tú, Lorenzo, cuando seas más grande, tengas la oportunidad de presentarte ahí. Lo platicamos, mis hermanas y yo, y decidimos, bueno, pues sí, hay que hacer esto, ¿no? Pero yo noté como un cambio un poco en mis padres, ¿no? De que, bueno, pues esto ya no es algo así como un hobby, ¿verdad? Esto ya es algo serio, si lo vamos a hacer lo tiene que tomar muy en serio. Y mi papá me dijo que pues era un festival de la canción, ¿verdad? Y que los festivales de la canción que hacen en Siempre en Domingo y en programas similares como el festival de la canción Oti, por ejemplo, que es un festival, o son festivales, donde no solamente celebran al intérprete, pero también al compositor. Pero quiero hacer la advertencia al público que el jurado está tomando en cuenta las canciones. Las canciones, con todo y su interpretación, no se olviden que es el festival de la canción infantil. No es un festival de intérpretes infantiles. O sea que la conjunción de una buena canción con una buena interpretación es lo que está calificando el jurado para que ustedes lo tomen en cuenta en sus hogares. Y pues vamos a ver cuál es el resultado. Entonces me dijo mi papá, si tú realmente quieres participar, yo te sugiero que escribas la canción, porque eso te puede dar una gran ventaja, ¿verdad? Porque como es festival de la canción, y si tú eres no solamente el intérprete, pero también el compositor, si tú eres el autor de la canción, eso te puede favorecer mucho. Y ya había escrito poemas, y luego esta canción, con la cual mis hermanas y yo participamos en esa presentación en la escuela, en la secundaria, Don Diddley, y me puse a escribir la canción, vamos a jugar. Ahí es donde empieza la idea de vamos a jugar, ¿verdad? Porque necesitábamos una canción para poder participar en este festival y nosotros lo queríamos hacer. Mis hermanas y yo estábamos listos para hacerlo, lo queríamos hacer. Mi papá, él fue cantante, ¿verdad? Mucho antes de que yo naciera. Mi papá, su nombre artístico es Tini Morri, su nombre verdadero es Amador Sánchez y él tuvo una carrera de mucho éxito empezando en los cincuentas con la música de rock and roll y continuando más o menos al año 1982 cuando yo y mis hermanas participamos en Juguemos a Cantar. Él tuvo que dejar a un lado su carrera como cantante y bueno, también tuvo mucho éxito como compositor, ¿verdad? También él escribió muchas canciones y hasta la fecha él sigue escribiendo canciones y ha tenido muchísimo éxito como autor. Algo que yo aprendí de mis padres, especialmente cuando yo iba a los shows de mi papá, él siempre estaba buscando canciones bailables. Él siempre, hasta la fecha, él siempre dice, sí, las canciones bailables tienen algo especial porque a la gente le gusta mucho bailar. Y yo vi eso en los conciertos de mi padre, ¿verdad? A mí también me gustaban. Me acuerdo mucho, especialmente las canciones que eran específicamente de un baile, ¿verdad? Pues ahí más o menos empiezan a ser la idea de vamos a jugar, ¿verdad? De hacer algún juego con un baile donde podemos tener pasos, donde la gente puede bailar con nosotros, ¿verdad? Como era festival de niños, juguemos a cantar, pues debería ser una canción alegre, ¿verdad? Para niños, de mucha felicidad, con energía. Y así que, así es como yo empiezo a formar la canción en mi cabeza y escribí parte de la letra y empezamos mis hermanas y yo a hacer algunos de los pasos. Y pues ahí nace el paso de baile. La mano izquierda va adelante y la derecha para atrás. Pongan las manos al revés y muevan todo lo demás. Todos aplauden fuertemente si este juego les gustó, ¿verdad? Y ahí es donde la canción vamos a jugar empieza a tomar forma. Otra cosa que estábamos viendo en ese momento era de incorporar algún instrumento. Y yo estaba tomando clases de cello, mis hermanas estaban tomando clases de viola y de violín. Y mi papá tenía armónicas. Tenía muchos instrumentos, ¿verdad? En la casa y en su estudio. Pero también tenía armónicas. Y pues a nosotros nos gustaba jugar con las armónicas. Me imagino que mis padres estaban vueltos locos con ese ruido, ¿verdad? Todo el día. Pero nos gustaba jugar con eso. Y mis hermanas Carolina y Cristina, las más chiquitas, empezaron a tocar un poquito la armónica. Y luego yo miraba a otras personas también como Olga Briskin que tocaba el violín. Me gustaba el sonido y cómo se movía. Pero yo tocaba el cello, ¿verdad? Yo tocaba el cello. Es un instrumento de la sinfónica. Yo estaba en la sinfónica de mi escuela en ese tiempo de la secundaria. Entonces empezamos a pensar cómo le podemos hacer para incorporar estos instrumentos. Y simplemente lo intentamos por un rato y el cello simplemente no quedaba, ¿verdad? Era difícil para bailar. El sonido como que no cuadraba. Y es cuando nace la idea de ver si yo puedo tocar el violín en vez del cello. Y las otras dos, una la viola, la otra el violín y las otras dos armónicas. Y lo incorporamos a la canción. Pero yo no sabía muy bien cómo tocar ese estilo porque la canción ya tenía un estilo medio country. Y mis hermanas también estaban tocando más música de la sinfónica. Entonces mi papá nos puso en clases de violín de un estilo que se llama bluegrass. Y aprendimos más o menos el sonido de ese estilo. Y con esos pasos ya empezamos a tocar la canción que escuchan en Vamos a Jugar. Básicamente, ¿verdad? Así es donde nació esa idea. Y bueno, pues así es como básicamente formamos la canción. Mi papá tocando la guitarra, nosotros cantando y bailando, haciendo los pasos. Los pasos no eran iguales, ¿verdad? Después cambiamos la coreografía y hubo cambios, ¿verdad? De muchas cosas. Pero básicamente ya estábamos haciendo la canción a como la que pensábamos que íbamos a presentarla. Y mi mamá pues viendo y pensando en vestuario y criticando lo que estábamos haciendo y tratando de mejorarlo donde ya teníamos básicamente el concepto. Y bueno, pues ahora ¿cómo nos inscribimos para participar? Y llenamos la convocatoria, pusimos nuestros datos, grabamos la canción en un cassette, así como les estoy diciendo con la guitarra y mandamos esta foto, ¿verdad? Y nos pusimos a esperar, ¿verdad? A esperar, a ver qué dicen, a ver si nos aceptan. Bueno, pues después de un rato, pasó un tiempo y mi papá llegó del trabajo y nos juntó a todos y nos dice que que se habían comunicado con él y que quieren que nosotros participemos en este primer festival infantil Juguemos a Cantar. Estábamos increíblemente felices, emocionados, pegamos gritos. Mis hermanas hasta lloraron un poco, mi mamá también estaba bien feliz. Y después de que nos calmamos un poco, mi papá nos dijo que pues ahora hay varias cosas que hay que hacer. Primeramente, ellos te quieren conocer o los quieren conocer, nos quieren conocer, ¿verdad? Y quieren ver cómo van a presentar la canción y además de eso, hay la posibilidad de que pues ellos están diciendo que quieren presentar a estos talentos infantiles en Siempre en Domingo también, antes del festival. Y nos fuimos a la Ciudad de México y eso para mí fue increíble porque pues yo había visto fotos y leído libros y sabía un poco de la historia de la Ciudad de México y pues ir a la gran ciudad de México para mí era como un sueño para mí. Y bueno, pues me acuerdo cuando nosotros fuimos a Discos Musart que querían ver, bueno, ¿qué van a hacer? Y estábamos en uno de los estudios, creo que el estudio A en Discos Musart y me acuerdo que pues ahí estaban todos los ejecutivos, los meros meros de Discos Musart y entramos a, bueno, estaban ellos en la cabina así como ven en las películas, fue como una película este momento, realmente fue como una película y ellos estaban, mi mamá y mi papá todos estaban en la cabina con todos los ejecutivos y nosotros entramos al estudio, o sea, ahí está como el vidrio, que se paran los dos cuartos y nosotros estábamos del otro lado, todos viéndonos de este lado y ponen la canción y nosotros la presentamos, ¿no? Y al terminar estaban felices, o sea, presentamos, vamos a jugar, fue la canción que nosotros cantamos, vamos a jugar y estaban súper felices, muy, muy contentos. Creo que la hicimos otra vez, estaban realmente, todo mundo, todo mundo ahí estaba como que esto es un exitazo, esto va a ser un éxito, esto es diferente, la canción, los violines, el vestuario, las cuatro hermanitas, Lorenzo Antonio, oye, ¿y cómo se llaman? Y nosotros, pues no sabemos, ¿no? Y ahí empiezan todos con diferentes nombres y, pues como que nombre particular, así como nombre de grupo, no nos gustaba. No sé cuándo fue, pero no mucho después, quedamos en Lorenzo Antonio y su grupo. Eso gustó mucho y así salió el nombre. También en esa presentación en Discos Musar, también presentamos la canción Don Diddley y les gustó mucho y es cuando empiezan a decir, bueno, pues a ver si podemos presentar esta canción, como van a presentar algunos de los niños que van a participar en este festival en Siempre en Domingo, sería bueno presentar esta canción Don Diddley para que presenten por primera vez Lorenzo Antonio y su grupo. Y así fue, nosotros nos presentamos por primera vez en Siempre en Domingo, la primera canción que mis hermanas y yo presentamos ahí fue la canción Mi Composición Don Diddley. Les decía, como un preámbulo, estamos presentando ya varios de los que han sido, que tienen posibilidades de participar. Enseguida, vamos a tener otro grupo que se llama Lorenzo Antonio y su grupo. Ellos tienen cinco meses de haberse integrado, lo integran los hermanos Sánchez. Lorenzo Antonio tiene 12 años, Verónica 10, Rosa María 9, Cristina 8 y Carolina 6, todos hijos de un mismo padre, ¿verdad? Son en escalerita. Lorenzo Antonio toca el violonchelo, la guitarra, el piano y el violín. Es un chico muy completo. Los dirige su padre, Don Amador Sánchez, y hoy nos tocarán y cantarán el tema Don Diddley, Lorenzo Antonio y su grupo. Y eso fue más o menos en enero del año 1982, un poquito antes de Juguemos a Cantar. Creo que Juguemos a Cantar fue abril, algo así. También justo en ese momento, creo que tal vez unas semanas antes, me acuerdo que yo vi por primera vez en Siempre Domingo cuando presentaron a Luis Miguel, ¿verdad? Unas semanas antes. Entonces presentamos esa canción en Siempre Domingo, fue mi primera presentación en Siempre Domingo y no me lo podía creer porque era de lo que nosotros platicábamos unos años atrás, ¿verdad? De que posiblemente algún día estemos en Siempre Domingo, pero como que pues era un sueño, pero ya lo estábamos viviendo, ¿verdad? Estamos en Siempre Domingo presentando esta canción. Y también mucho de lo que estaba sucediendo en ese momento, había muchos valores infantiles que estaban surgiendo, ¿verdad? Un poco antes, Pedro Fernández, ¿verdad? Un exitazo con la de La Mochila Azul y muchas otras, ¿verdad? Y su carrera como actor y todo eso, ¿no? Este, Lucerito, pues ya estaba con Chispita y Chiquilladas, ¿verdad? Y era como un momento de música infantil que estaba empezando muy fuerte. También Cepillín, este, Yuri, cuando ella estaba en su época infantil y también, bueno, pues, Parchís estaba sonando fuerte, súper, súper fuerte en todo el mundo con canciones infantiles y con el look que ellos tenían. Y también se escuchaba de un grupo de Puerto Rico que estaba teniendo mucho éxito, pero más juvenil que, pues, eventualmente todos sabemos de quién estoy hablando, ¿verdad? De menudo. Y luego también Timbiriche estaba a punto de lanzarse y otro artista que, como ya les dije, acababan de presentar por primera vez y, pues, estoy hablando de Luis Miguel, ¿verdad? Uno de los artistas más importantes de todo México. Este momento de Juguemos a Cantar no creo que lo planearon así, simplemente como que fue el momento de que todos estos valores juveniles, infantiles, estaban saliendo como que más y más y más y en eso pues empieza este festival, este primer festival infantil Juguemos a Cantar que nadie había visto, nadie esperaba realmente lo que iba a suceder con esto, pero todo el mundo tenía muchas esperanzas de que fuera un éxito y ese fue el momento un poquito antes de Juguemos a Cantar. Y bueno, pues, después de ese viaje a la Ciudad de México donde presentamos esta canción Don Diddley, nos regresamos a la casa y nos pusimos todos a trabajar intensamente en todo lo que teníamos que hacer porque pues ya era, estábamos muy cerca de la fecha en donde nosotros íbamos a tener que regresar a la Ciudad de México para poder participar en el primer festival infantil Juguemos a Cantar con Lorenzo Antonio y su grupo con mi canción Vamos a Jugar. Bueno, pues, después de ese primer viaje a la Ciudad de México me acuerdo que mi mamá y mi papá nos dijeron a nosotros a mis hermanas y a mí que pues ahora empieza el trabajo duro tenemos muchas cosas que hacer tenemos que prepararnos con muchas cosas y nos pusimos a trabajar todos ¿verdad? Mis hermanas y yo a ensayar la canción ¿verdad? a prepararnos con los pasos estar seguros de que tenemos las voces perfectamente bien los violines la viola las armónicas todos los pasos ¿verdad? estamos trabajando mucho ensayar en eso y además de eso pues yo estaba asistiendo a la escuela y también mis hermanas ¿verdad? entonces teníamos que hacer las dos cosas mi mamá se puso a trabajar mucho en el vestuario en preparar todo lo necesario para eso junto con mi papá también ¿verdad? él también tenía muchas ideas de todo eso y bueno pues después de tanta preparación y tanto tiempo y tantas ansias tantas ganas de presentarnos llegó el momento en que nosotros tuvimos que regresar a la Ciudad de México para poder participar ahora sí en este primer festival infantil juguemos a cantar con mi canción vamos a jugar el formato de este festival de juguemos a cantar era así cuatro etapas en donde en cada etapa participaban diez intérpretes cantando diez canciones diferentes y una etapa cada semana ¿verdad? por cuatro semanas y luego la quinta semana la gran final y de cada etapa iban a escoger tres o cuatro artistas para para la gran final y la gran final se iba a llevar a cabo en siempre en domingo y a nosotros a Lorenzo Antonio y su grupo nos tocó la tercera etapa y bueno pues llegó el día que nosotros fuimos a a participar en esta tercera etapa y y este yo tenía muchos nervios yo estaba muy nervioso pero estábamos preparados ¿verdad? estábamos listos para para presentar esta canción y para hacer todo lo que estábamos haciendo con el vestuario con la coreografía con los violines con todo ¿no? y me acuerdo que este Graciela Mauri y Janet Arceo eran las conductoras de 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 las etapas y de este festival nos anunciaron salimos y cantamos la canción hicimos todo y se me hace que todo salió perfecto ¿verdad? todo era perfecto no había ningún error yo no sentí que que había sucedido algo mal o algo incorrecto hicimos lo mejor posible ¿qué te parece si escuchamos a la canción ganadora? me parece muy bien ¿y a ti, Janet? claro que sí esta es Lorenzo y Antonio Lorenzo Antonio y su grupo con Vamos a Jugar adelante aquí la tenemos bravo Y mis hermanas y yo estábamos felices toda mi familia estábamos muy contentos porque pasamos a la gran final después de de esa tercera etapa nosotros estábamos ensayando como locos todos los días teníamos que ensayar 100 veces mínimo al día cantar y bailar la canción Vamos a Jugar y todo eso estaba ocurriendo en el hotel en donde nosotros nos estábamos quedando y bueno pues había otros participantes que no eran de la Ciudad de México que también estaban en ese mismo hotel ellos son Bianca y Maleza que estaban cantando las hermanas que cantaron la canción igual que el universo también Katy ella cantó la canción La risa de las vocales y también Jorgito Cordero él participó con la canción La Ordeña y él no quedó dentro de los primeros 10 lugares pero también escogieron a algunos que participaran de otra manera como invitados en el en el disco famoso que se lanzó después amarillo y ahí viene su canción La Ordeña entonces como nosotros estábamos ahí y nosotros ensayábamos la canción en el hotel y era un hotel no muy grande ¿verdad? yo escuchaba a Bianca y Maleza ensayando su canción igual que el universo y luego Katy por acá con la risa de las vocales y entonces a nosotros a mis hermanas y a mí le echábamos más ganas tenemos que ensayar más porque ellos están ensayando y ensayábamos ensayábamos pero entonces yo me sabía muy bien igual que el universo y la risa de las vocales ¿verdad? porque pues yo escuchaba esas canciones y todo el mundo ensayando ahí y luego después de los ensayos llegamos a conocer muy bien y nos hicimos muy amigos de estas personas de esos artistas con sus padres o las personas que los acompañaban yo me hice muy amigo de Jorgito Cordero jugábamos platicábamos jugábamos fútbol con un con un balón ahí en el pasillo del hotel me acuerdo mucho de eso me acuerdo que jugábamos en los elevadores a veces íbamos al restaurante a comer juntos con Katy con Bianca y Maleza me acuerdo que mi hermana Cristina jugaba mucho con Maleza bueno todos entre todos jugábamos mucho y éramos nos hicimos muy amigos aunque había esa cosa de competencia también ¿verdad? y momentos muy bonitos recuerdos muy bonitos que yo tengo de esas de esos artistas ¿verdad? también de los demás de Juguemos a Cantar los otros participantes pero los otros participantes eran de la Ciudad de México entonces nos estaban quedando en el hotel llegó el día de la gran final y para este tiempo Juguemos a Cantar tenía una popularidad inmensa fue creciendo poquito a poco poquito a poco pero ya para este tiempo ya todo mundo sabía de Juguemos a Cantar ya cada quien tenía sus artistas favoritos ¿verdad? cuando nosotros salíamos a la calle todo el mundo nos reconocía y mucha gente hablaba de oye Juguemos a Cantar y tú eres Lorenzo Antonio y vamos a jugar y también Katy la risa de las vocales y Juanito Farías decían mucho de Juanito Farías ¿verdad? el caballo de palo y este nosotros fuimos a Televisa Chapultepec para presentarnos en Siempre en Domingo todos todos los artistas estábamos ahí y bueno yo me acuerdo que estábamos en los camerinos y nos vestimos y era un desorden ¿verdad? de niños y de porque tenían también coreografía con diferentes niños que formaban parte del ballet que hacían otros bailes y otras cosas y además todos los participantes de Juguemos a Cantar y ahí fue la primera vez donde yo conocía a algunos de los otros ¿verdad? a algunos de los otros participantes como Juanito Farías fue la primera vez que yo lo conocí a Las Vicuñitas a Ivete y Monique a Lolita Cortés bueno a todos los demás ¿verdad? que participaron en el festival y y bueno pues no había monitor en los camerinos creo que había monitor en maquillaje pero pues no podíamos quedarnos ahí ¿verdad? entonces nosotros no sabíamos exactamente lo que estaba sucediendo pero me acuerdo que empezó el show empezó el concurso y creo que a nosotros nos tocó en el sexto lugar no estoy seguro creo que en el sexto lugar nosotros salimos a cantar o sea cinco participantes antes de nosotros y luego nosotros bueno entonces nosotros nos preparamos para salir al escenario mi mamá se fue al público mi papá se quedó con nosotros en en los camerinos y de los camerinos salíamos directamente al foro de siempre domingo donde estaba el público y las cámaras y lo curioso de esto es que yo no me acuerdo de ese momento de nuestra participación me acuerdo un poquito antes de momentos en en maquillaje y en en el camerino y me acuerdo un poco después verdad haber hablado con mi papá y con mi mamá cuando nos comentaron de qué habían pensado de nuestra presentación pero por alguna razón así es pues la memoria no tengo ningún recuerdo de cuando salimos y y presentamos la canción pero lo que sí me acuerdo es que de ciertas cosas verdad me acuerdo cuando terminamos la canción nos regresamos a los camerinos y ahí sí me acuerdo que le pregunté a mi papá que cómo habíamos hecho y él estaba súper feliz y y me dijo mira la gente cómo están están este aplaudiendo y y pues te están echando porras están diciendo tu nombre y me acuerdo mucho de eso y pues los participantes que eran de la ciudad de México tenían una ventaja porque tenían a sus a sus parientes a su familia a sus amigos a la escuela estaban todos ahí con este echándoles porras ¿no? una porra muy bien organizada y muy entusiasta pero para para nosotros para Katy y para Bianca y Maleza no había una sección así porque no no teníamos familia en en la ciudad de México ¿verdad? y fue la primera vez que yo oí de esa manera esas porras que hasta la fecha mis fans hacen en mis conciertos y en ese momento fue el primer momento que escuché esos gritos y esas porras y y un momento bien bien feliz para mí sentí como que nos habían aceptado ¿verdad? y estábamos súper contentos ¿verdad? sí me acuerdo después de nuestra presentación mi mamá y mi papá hablaron con nosotros porque estábamos preocupados queríamos ganar ¿verdad? pero mi papá creo que sintió eso ¿verdad? esa como que una competencia dentro de nosotros así muy fuerte y él nos dijo miren ya en este momento no importa quién gana no importa porque todos todos ustedes todos los que están participando ahorita a este nivel todos ustedes son ganadores porque porque este programa ya fue un exitazazo todo México los están viendo a todos y no importa quién queda en el primer lugar o el segundo el tercero o en el último lugar no importa porque ya todos ganaron ¿verdad? todos estos niños todos todos sus compañeros aquí ya ganaron así que no se preocupen y fue muy cierto fue muy cierto lo que mi papá dijo porque todo mundo sabía quiénes éramos todos o incluso me imagino que la gente que está viendo este video saben perfectamente bien cuando digo los nombres de los participantes se acuerdan de la canción de cómo se vistieron de cómo se sintieron al ver ese momento y fue increíble este festival por por el este por ese éxito que tuvo que muchas veces no es lo importante no es ganar lo importante es participar y hacer lo mejor posible y y de tratar a la gente a toda la gente a nuestro alrededor siempre tratarlos bien siempre ser amigos de todos porque así es como nos llevamos todos en juguemos a cantar éramos amigos ¿verdad? éramos pues compañeros y aunque había competencia entre todos nosotros y todos queríamos ganar y todos estábamos tratando de ganar al final de cuenta era eran las amistades que nosotros hicimos en esos momentos ¿no? y y luego después después de juguemos a cantar me hice muy amigo de todos los demás ¿verdad? muchos de nosotros no todos pero algunos hicimos una gira después y y este pues yo me llevaba súper bien con Juanito Farías uno de mis mejores amigos de esa época ¿verdad? y también en ese en ese autobús cuando íbamos en la gira de juguemos a cantar estaba también Lolita Cortés y su y su hermana y su mamá nos hicimos súper amigos y Betty Monique y este también estaba ahí Ángeles Ochoa ¿verdad? en en la gira y y también pues somos súper amigos ¿no? y y bueno los 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 10 finalistas de de este primer festival infantil juguemos a cantar éramos y aquí tengo el disco ¿verdad? el disco de de juguemos a cantar ¿verdad? este aquí ah que incluso mira este disco aquí tengo algunas firmas ¿verdad? mira aquí dice para Lorenzo Antonio y su grupo de Katy y aquí dice con mucho cariño para nuestros amigos Lorenzo Antonio y su grupo de sus amigos Bianca y Maleza y aquí dice la pusieron una flor y aquí dice 5 9 82 o sea el 9 de mayo 1982 y ¿por qué otros no firmaron el disco? porque me imagino por esta fecha éramos los que estábamos en el hotel ¿verdad? los artistas que estábamos en el hotel y no sé por qué no no este no pedí las firmas de los otros grupos son cosas que no sé por qué pues pasa el tiempo uno en el momento piensa pues aquí vamos a estar siempre ¿verdad? y bueno pues los que participamos en la gran final el grupo Abaco con la canción El Combate Lolita Cortés con la canción Don Quijote y Sancho Panza y Betty Monique Rock and Roll Las Vicuñitas Fiesta en mi Pueblo Katy La Risa de las Vocales aquí estamos nosotros Lorenzo Antonio y su grupo Vamos a Jugar Bianca y Maleza Igual que el Universo Sara Eugenia Si yo fuera presidente Juanito Farías Caballo de Palo Grupo Aventura Vamos a mi Fiesta éramos los 10 finalistas ¿verdad? y luego pues en el disco vienen otros invitados Lucerito que canta el tema Juguemos a Cantar también Sandra López con la canción Como Gaviota y el grupo Plum Kiss con la canción Pepito y el grupo Tutti Frutti con la canción Circo y Jorge Cordero con la canción La Ordeña es un bonito recuerdo de mis amigos aquí quisiera tener las firmas de todos los demás pero pues ni modo me acuerdo como que empezó como algo sucedió ¿verdad? algo pasó la gente estaba diciendo algo que Juanito Farías y luego llegó mi papá y dice parece que se le cortó la pista y como como que se le cortó la pista si se le fue la pista pero siguió cantando hizo muy bien y este le aplaudieron mucho y luego dije hoy ya nos empezamos a preocupar porque porque pues este como que fue algo que pues gustó mucho ¿verdad? por su profesionalismo Juanito Farías o sea ya nos dimos cuenta de lo que había pasado después de un poquito ¿no? de que hubo alguna falla y la pista se le fue él estaba cantando y siguió como todo un profesional y después yo vi su presentación y wow sí me quedé con la boca abierta la manera que él pudo seguir cantando como si nada y con una voz súper limpia y con mucho sentimiento y este todo un profesional ¿verdad? fue un momento increíble del del festival ¿verdad? que que ayudó mucho la popularidad de todos ¿verdad? porque pues ¿quién no recuerda ese momento? otras cosas que nosotros pensábamos en ese momento me acuerdo que que pues por por la amistad y que que teníamos con con este Bianca y Maleza y con Katy pues ellos también no solamente por la amistad pero se sentía que que por alguna razón como que estaban sobresaliendo un poco sobre los demás yo miraba a Katy con su gracia con la con la risa de las vocales y luego Bianca y Maleza pues una canción hermosísima igual que el universo y con unas voces también increíbles también Lolita Cortés pues ella ya tenía se me hace que ya estaba actuando en el teatro con Anita la huerfanita y eso es una cosa que creo que sí hay que mencionar había algunos de nosotros que lo tomábamos muy muy como que esto sí es de nosotros nosotros somos cantantes somos somos intérpretes estamos en la música queremos ser artistas y luego había otros que no eran niños simplemente jugando que de repente los escogieron y ahí aquí están siempre en domingo presentando sus canciones y una de las razones por esto fue porque nadie esperaba yo yo sentí que nadie este sabía que iba a tener el éxito que tuvo claro Discos Musart y siempre en domingo dos este organizaciones increíblemente grandes no había intereses de de diferentes organizaciones y diferentes disqueras y diferentes artistas que querían esto que querían lo otro y esas este tensiones que a veces suceden verdad en 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 estas cosas de profesionales no este festival era muy diferente éramos realmente niños jugando a cantar algunos de nosotros claro haciéndolo muy en serio pero no había no había intereses así de otras personas porque pues obviamente Discos Musart pues para ellos era pues tenían a todos los artistas básicamente verdad y también siempre en domingo pues estaba simplemente presentando el show creo que vale la pena también ya que estamos teniendo resultados tan espléndidos darles muy brevemente un poquito de historia de que este festival se inició lanzando una convocatoria junto con Discos Musart para toda la república se inscribieron nada menos que tres mil canciones imagínense nada más entonces solamente cuando una gente tiene mucha voluntad de que salgan las cosas puede lograrse estos resultados espléndidos porque imagínense escuchar tres mil casetes verdad para poder seleccionar esas canciones ir viendo los niños fue un trabajo de titanes ya después en años que siguieron ya cuando vieron el éxito de Juguemos a Cantar ya fue muy diferente verdad ya entraron las otras disqueras entraron Sony y Capitol y RCA y Discos Musart y ya todos estaban haciendo la competencia ya era otra cosa verdad eso ya no era no era un festival de inocencia y de y fue muy diferente verdad las dinámicas y este así que en este festival eso es súper importante y creo que eso se transmitió creo que por eso fue tan grande el éxito de Juguemos a Cantar una de las razones porque era muy real lo que lo que presentamos todos ahí por eso fue un el gran éxito que fue Juguemos a Cantar bueno después de después de que todos hicimos nuestra canción y estábamos todos esperando y nos llamaron a todos al al foro donde ya iban a anunciar a a los ganadores y todos estábamos sentados en el en el escenario y yo me acuerdo muy bien de ese momento me acuerdo que estaba yo sentado ahí escuchando todos levantaron su número de que de la calificación de cada juez y el resultado fue 98 electropuntos votación de los niños artistas a ver Jorjito 10 9 10 10 que bárbaro los adultos 10 10 10 10 9 10 nos da un gran total de 98 electropuntos 98 electropuntos para Lorenzo Antonio y su grupo y vamos a jugar y pues estábamos en el ahí pues estábamos en el primer lugar ¿verdad? sabíamos que íbamos ganando en ese momento pero aún faltaban otros otros participantes y bueno pues terminaron con la puntuación y nosotros vimos que que no había calificación más alta y fue en ese momento cuando nosotros al igual que todos que estaban ahí en ese foro el público y todos los otros participantes y todo México y todo Latinoamérica nos dimos cuenta de que de que este nosotros habíamos ganado el primer lugar con mi canción Vamos a jugar en el segundo lugar hubo empate con este Bianca y Maleza con la canción Igual que el Universo y Katy con la risa de las vocales y el grupo Abaco con la canción El Combate resultado final tercer lugar para Abaco con el Combate un empate en segundo lugar para Katy con la risa de las vocales y para Bianca y Maleza con Igual que el Universo y el primer lugar para Lorenzo Antonio y su grupo Vamos a Jugar y bueno pues estaba yo super feliz estaba contento fue un momento de aunque aunque si no hubiéramos ganado hubiera sido importante pero pues como que eso fue el toque final ¿verdad? después de tanto trabajo después de tantas tantas cosas que pasamos ¿verdad? tantas ganas que le echamos habíamos salido pues en el primer lugar con esta canción Vamos a Jugar pero yo desde desde ese momento hasta ahorita el primer lugar no fue lo importante eso no fue lo importante de Juguemos a Cantar lo importante de Juguemos a Cantar fue que habíamos nosotros participamos que formamos parte de 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 los de lo que fue ¿verdad? de todo lo que fue Juguemos a Cantar y de que pudimos estar en ese momento cuando era inocente el concurso cuando era inocente el festival realmente el público pudo vivir ese momento con con todos nosotros creo que eso fue tal vez lo más importante ¿verdad? que el público todo México y nosotros todos en Juguemos a Cantar vivimos un momento de muchísima importancia en la historia de la música de México y llegó en un momento en donde había una ola de valores infantiles y vamos a jugar y juguemos a cantar y todos que participamos era como que pues la culminación de de los valores infantiles un poquito después meses después Timbiriche y luego viene la onda de Menudo y de los Chamos y este los chicos donde estaba Cheyenne ¿verdad? y muchos otros ¿verdad? la época empezó a dar una gira hacia valores juveniles bueno valores juveniles ¿verdad? el festival fue un poquito después de Juguemos a Cantar y nos tocó a todos nosotros a todos los participantes de Juguemos a Cantar esa época y ese momento pero aún así sí me siento muy orgulloso muy orgulloso de haber ganado el festival ahora algo sucedió en ese momento cuando anunciaron a los ganadores y que ya sabíamos que todos quienes habían quedado primero lo anunció Raúl Velasco que hubo empate para el segundo lugar y que el tercer lugar y el primer lugar y todo esto ¿no? pero hubo algo que yo lo sentí y creo que todo México y toda Latinoamérica también lo sintieron ¿qué pasó con Juanito Farías? y su canción Caballo de Palo ¿y por qué? pues no ni quedó dentro de los primeros tres lugares y Raúl Velasco él también lo ha de haber sentido y él nombra a Juanito Farías el campeón sin corona por haber hecho tan buena presentación de su canción ¿verdad? y esa polémica de Juanito Farías ayudó muchísimo a la popularidad de todos nosotros y de juguemos a cantar sin Juanito Farías ¿verdad? el festival no hubiera sido lo que fue porque porque mucha gente sintió pues él él merecía algún lugar ¿verdad? porque pues ¿cómo no? si se le fue la pista y siguió cantando y canta súper bien o sea la polémica ¿verdad? que sigue hasta la fecha que seguramente si ven los comentarios en este video te aseguro que va a haber gente que lo va a mencionar ¿verdad? fue muy merecido ese campeón sin corona ¿verdad? que Raúl Velasco le le nombró a mi gran amigo Juanito Farías después de de la gran final y de la popularidad que teníamos nosotros mis hermanas y yo y todos los participantes de Juguemos a Cantar se escuchaban las canciones de Juguemos a Cantar en todas las esquinas de la ciudad de de cada ciudad de de México ¿verdad? era todo el mundo tenía su disco amarillo muchísimas escuelas estaban haciendo ahí en las escuelas su versión de Vamos a Jugar ¿verdad? y y participaban diferentes niños con con las canciones de Juguemos a Cantar salían no no saben la cantidad de personas que me han llegado y me han dicho ah sí me acuerdo que yo bailé con mis primas o con mis amigas en mi escuela yo canté la de Vamos a Jugar y y este yo yo hacía la parte de Lorenzo Antonio y las otras muchachas de de tus hermanas y luego había otros participantes que hacían la parte o el papel de de Lolita Cortés y de Juanito Farías y de Katy de y Betty Monique eh olvídate ¿no? era era la sensación estaba yo varias veces caminando por la calle y yo escuchaba Vamos a Jugar verdad mi canción eh y todos los niños cantando y bailando se podía escuchar y yo miraba a ver ¿qué es lo que está pasando? pues están haciendo su versión de Juguemos a Cantar con mi canción y luego y luego en todas las estaciones de radio vamos a jugar y todas las otras canciones de de Juguemos a Cantar a a todas a todas horas me acuerdo que muchos de los reporteros me preguntaban oye y ¿qué opinas de esta onda de todos los niños y algunos de los grandes artistas pues ya no los están tocando en ese momento por un por un tiempecito estábamos todos los niños y no solamente Juguemos a Cantar muchos de los otros así como Timbiriche y y luego Menudo y Los Chamos y otros otros más eh estábamos ocupando muchísimos lugares en radio ¿verdad? y bueno pues después de la época de de Juguemos a Cantar después de la gira pues todo eso de Juguemos de ese primer festival infantil Juguemos a Cantar se fue acabando ¿verdad? se empezó a quedarse en el pasado ¿verdad? pero la canción vamos a jugar pues continúa ¿verdad? y cuando yo ya seguí mi carrera con otras canciones y haciendo otras cosas esa canción siempre la recuerdan ¿verdad? siempre la han recordado a través de los años y creo que eso es lo que para mí eso ha sido una de las cosas más impactantes que después de tantos años aún esta canción vamos a jugar es una de las clásicas de esa época y una de las canciones clásicas infantiles cuando yo ando en la calle o cuando voy a algún lado siempre recuerdan esa canción siempre vamos a jugar la mano izquierda va adelante y la derecha para atrás ¿cómo están tus hermanas? oye ¿dónde dejaste el violín? oye ¿y las armónicas? ¿qué onda? ¿aún tocan esa canción? no importa no importa a dónde vaya la gente recuerda todo eso recuerdan el vestuario de marineros las gorras de marineros los pantalones acampanados ¿verdad? el chaleco el violín mis hermanas todo ese look es parte de vamos a jugar y parte de 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 la historia de esta canción y es increíble para mí que aún todos estos años después esa canción sigue siendo en momentos hasta más más fuerte posiblemente ¿verdad? y es algo que en ese momento también me decían me acuerdo que me decían que la canción es tan alegre y tan feliz y y me decían es que como es un baile y como tienen como la cantan con tanta energía y todo eso pues yo decía pues esas cosas me decían mi mamá y mi papá cuando la estábamos preparando ¿verdad? todo lo que me dijeron fue cierto porque eso es lo que recuerda a la gente y eso es lo que lo que hizo la canción el baile los instrumentos los pasos la alegría la energía todo eso ¿no? y y ahí es donde yo tengo pues que agradecer muchísimo a a todos los que los que formaron parte de ese momento a discos musart a todas las personas de discos musart a los ejecutivos a los promotores a dirección artística y a toda la gente que yo pues conocí en ese momento y que después también hicimos muchas cosas juntos en discos musart porque yo firmé con ellos y este hicimos muchos éxitos después de esto pero en ese momento ¿verdad? yo les agradezco muchísimo a esas personas y también a Televisa y a Siempre Domingo y a Raúl Velasco y a todas las personas que formaron parte de ese momento hicieron algo grande ¿verdad? algo enorme que nadie esperaba y que fue uno de los momentos más importantes en la historia de de esa generación de no solamente de niños pero de simplemente de la gente que vivimos esa época ese momento marcó juguemos a a cantar y y las canciones que todos nosotros presentamos marcó eh una generación ¿verdad? y yo lo sé porque hay tanta gente durante desde ese momento hasta ahorita que no importa donde vaya si si me reconocen o si están en mis conciertos o o lo que sea eh cuando llegan a platicar conmigo y y recuerdan eh vamos a jugar y juguemos a cantar la alegría que ellos están sintiendo en el momento que me dicen yo me acuerdo cuando yo los vi yo tenía cuatro años o yo tenía seis años o yo tenía trece años y yo los estaba mirando y y para todos los niños de México y y de Latinoamérica que vieron este este programa eh fue un un momento de de mucha felicidad de de que que recordamos todos con con cariño y con este con emociones fuertes que recordamos lo que fue en ese momento eh sentir esa esa alegría que transmitimos todos al 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 presentar estas cosas en televisión ¿verdad? un festival de niños para niños y no sé exactamente lo que ellos querían lograr con este con este festival cuando ellos lo crearon en su mente pero yo sí puedo ver lo que lo que fue y lo que significó para para no solamente para mí pero para todos un momento de mucha alegría de mucha amistad y de 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 súper súper felicidad y también pues agradezco mucho a todos mis compañeros de a todos los participantes de de juguemos a cantar gracias por todos los recuerdos que 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 me dejaron y luego la gira que hicimos gracias a mis compañeros y a los que no fueron en esas giras ¿verdad? a todos los que no que después del festival ya no los volví a ver eh yo les mando un súper abrazo a todos y y los recuerdo mucho con muchísimo cariño y gracias por el talento que que ustedes mostraron en ese festival y y por las ganas que le echaron ¿verdad? a todos ustedes todos ustedes forman parte de la historia de mi historia y de la historia de de vamos a jugar eh y también pues eh a todo el público a todos ustedes que me están escuchando que me están viendo gracias por por recordar esta canción vamos a jugar eh gracias por haber vivido vivido ese momento con conmigo y con nosotros y y por recordar lo que lo que fue ese momento con tanta alegría y tal vez con nostalgia también ¿verdad? recordando los momentos eh del pasado ¿verdad? nos da un poquito de tristeza también pensar que eso ya esos momentos han quedado en la memoria pero son son cosas felices ¿verdad? para mí sí es eh así que gracias a a todos ustedes a todos los que que bailaron y cantaron conmigo y que siguen cantando y siguen bailando esta canción conmigo y pues también tengo que agradecer muchísimo a a mi familia ¿verdad? a mis hermanas por haberme acompañado por haber cantado la canción conmigo por haber pues ensayado tanto y este todo lo que sacrificaron para para hacer esto estos todo lo que fue vamos a jugar en ese momento ¿verdad? a mi mamá y a mi papá también mi mamá tantas ganas que que bueno mis padres las ganas que le echaron a esto y y aunque aquí he mencionado muchas de las cosas felices también hubo momentos muy difíciles no tanto para nosotros como niños porque pues no sabíamos otra cosa pero para mis padres sí ha de haber sido muy difícil muchas cosas que tuvieron que que hacer y decidir y sacrificar y y todo por 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 este por sus hijos por el talento de mi papá y el amor de mi mamá bueno sí porque pues sin sin ellos no hubiéramos logrado lo que logramos y bueno pues vamos vamos a jugar no no hubiera existido ¿verdad? sí sin ellos así que les agradezco mucho todo todo lo que lo que lo que hicieron e intenté lo mejor posible mencionar todo lo que lo importante de lo que fueron ellos en en esta en la historia de esta canción así que pues espero que hayan disfrutado de de esta historia de mi canción vamos a jugar seguramente hay muchas cosas que no recordé en el momento de contarles esto y lo que lo que este quisiera si yo pudiera pedir algo es este que que la sigan recordando que sigan cantando esta canción y y recordando la canción y seguir poniendo la canción en sus fiestas y seguir este este enseñándoles a sus a sus hijos a sus nietos y porque se me hace que es es una muy buena canción de que que este que trae mucha felicidad verdad a todos los que la escuchamos a todos ustedes les doy gracias otra vez por por este por haber hecho esta canción el éxito que fue en ese momento y el éxito que sigue siendo hasta la fecha y quiero simplemente pues cerrar con con un gran abrazo gracias no solamente por formar parte de la historia de mi canción vamos a jugar pero por haber formado parte de de la historia de Lorenzo Antonio gracias vamos a jugar un juego conmigo que me gusta mucho a mí vienen que fijarse vienen lo que digo si se quieren vivir vamos a jugar el juego contigo que más podemos decir a que están presentes todos tus amigos los queremos vamos a jugar